¿Ha empezado? Vale, si ha empezado a grabar, si no me salía el indicador. Vale, ya que antes no grababa en 4K reales, ni en todo al máximo, este sí que lo he hecho a 4K de verdad. Y vamos a ver cómo sufre la GPU y sobre todo cómo sufro yo. Esto es terrible. ¿Qué es esto? ¿Jugar un super a 30 FPS? Dios mío. Ese es. Me cuesta ver lo que pasa, en serio. Virgen Santísima. Lo que rascan. Es que es una... A 80 ni tan mal. Este juego a 80 no lo he notado tan mal como otro shooter. Pero... Encima, estos enemigos ya son un sufrimiento de por sí. Es que es mucho más difícil yo creo que seguir el tiempo y todo. No lo ves tan claro el indicador. Encima, ahora que tengo el volumen bajo. Igual, si le sacas bien el pulso a la música ni tan mal, pero... Es que no puedo ni... No puedo con el multiplicador siquiera. A ver, también la otra canción me suena más y tal, pero... Que no, que no, que no. Tiene que haber también los frames. Ya sea por... A ver, la prueba de subir ha sido mucho más ajustada, ¿no? Mismo mapa y tal. Para... Tanto por el rendimiento como para juzgarme a mí. Porque al final, a ver, el pulso es algo... Que lo sientes y no tienes que... Estar mirando un indicador. Claro, eso cuando escuchas la canción. También. Y... Eres capaz de calcular un intervalo de tiempo predeterminado. En mi caso, en una de las dos. Y encima, la información que me da el propio juego... Me la da como me la está dando, ¿no? ¡Qué malo soy! No, esto es... Esto ya me cuadra más. Es definitivamente, se nota la calidad. Pero es peor esto, A.O. Es mucho peor que... Que tiene full videz. Mucho peor. Es más que en este tipo de juegos, que es rápido y tal. Si es una aventura a ritmo lento, rollo... De medium. Un Silent Hill. Pues bueno. Pero aquí... Mierda. No, no le da... Bueno. Tengo esto. Si me paso, esto va a ser un labro. ¿Por qué estoy haciéndome esto a mí mismo? Y me tiro sobre el geneno. Ahora me pongo a 60 frames y sería, vamos, como tocar el cielo. Y es que es lo que voy a hacer, porque... No, 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 no puedo tú. ¿Pero qué es esta mierda? Bajo. No. Y a ver en cuánto quedaría. Y eso que el desenfoque suaviza los... Hostias. Esto ya es otra cosa. Que sigue notándose, eh. Los 80... La barrera de pasar de... ¿Cómo es? Pasar de... 30 y algo a... A 60... A 50... Pero sobre todo a 75. Yo que... Yo que... Yo he dicho al Counter-Strike que antes jugaba en 75. Erzio va porque a mi monitor lo aguantaba... A diferencia de resolución nativa, ¿no? Resolución nativa me aguantaba 60 Erzios. Pues yo... Los juegos competitivos siempre jugaban 75, aunque se perdiera calidad... Porque me tenía que jugar en sub nativa. Y era algo muy habitual, de hecho, en jugadores de Counter-Strike, así. Cuando no estaban tan de moda los monitores de refresco alto. Bueno, incluso... Cuando no existían fuera de los CRTs. Pero... Eso, ¿no? Porque al final son 15 frames. Pero, claro, porcentualmente no es tan bajo para el de 60 a 75. Entonces, claro. Se nota bastante. El salto de 60 a 100 ya ni te digo. Luego ya de 100 a 280 se nota mucho menos, por ejemplo. Que es el máximo refresco que he tenido. Pero voy a dejarle un pelín la resolución, porque quiero los 60 estables. Por favor. Sí, este modo creo que es del EBSR. Pero bueno. Sí creo que no se va a dar por Twitter. Aquí ni nada. Es que tampoco me da miedo. No, es que no. Sigue siendo una mierda. Bueno, no tanto. Pero... Porque es esto. Aunque no llegue a los 60 estables. Son cerca de 60. Ya no es lo mismo tampoco. Ya llegó. También influye la canción, ¿eh? La otra es la que más he escuchado de este juego. Pero sí. El rendimiento, claro, que ha afectado en todo. En reflejos, en... Porque si no escucho la canción, miro el indicador. Que es de casi todo el rato, por lo que yo saco el ritmo totalmente. Y más o menos... Más o menos no es tiempo. Pero claro, cuando tienes input lag por los frames, pues ya... Y porque no se ve todo claro la información que hay en pantalla, por el blur que genera la ausencia de frames, pues... Entonces, la cosa cambia y mucho. ¿Qué pasa? ¿No revienta esto? Estaba intentando arreglar el viejo. Pero esto ya, coño, cambia mucho, ¿eh? ¡Hostias! La verdad es que todavía no puedo ponerlo en la iglesia. No porque no estoy permitido. Solo porque... Bueno, soy el escudo. Ahora tengo el multiplicador en 8. Antes estaba incluso en 2. Creo que tenía problemas para salir. Ha sido ridículo. Vale, es que también... Fíjame, ya te digo. También me estoy comiendo muchas más hostias, ¿no? Pero... Lo cual baja. No solo es el ritmo, pero sí. También algunas hostias me las comía por lo mismo. Ya digo. Ya a partir de 144 la barrera de lo que es bueno una persona es lo que suele marcar la diferencia. Pero sí que... Una persona que juega a 60 y otra a 144, indudablemente, hay una ventaja de hardware. En 280, 240 y en lo tanto. También la hay, pero mucho, mucho menor. Se nota sobre todo en que se nota como más fino, ¿no? En 280, todo es más fluido, pero... Te ponen en monitor, te bajan un puñado de frames y posiblemente ni lo notes. O lo notes, pero si lo ves los dos al lado. No es esa sida visual que te da... Si estás acostumbrado a 140, a 100 y pico, y de repente pasas a 60 incluso, ¿no? Ya no hablemos de a 30. 30 en un shooter... Yo no juego un shooter a 30 en 2022, ya. Es así. Un shooter, ¿eh? Otro género, sí. Un shooter, no. Ni compre... Igual si es un single player con algo de la hostia, me tendría que pensar mucho, pero... Me pasé... Me pasé a Red Dead Redemption a 30 frames y ya fue una puta patada en los cojones grandes. Encima fue en la tele OLED, que canta todo más. La tecnología OLED encima en frames bajos diría que va peor. En 60 yo creo que va parecido al LCD, pero en... En frames bajos, por lo rápidos que son los paneles, irónicamente va peor. Por ejemplo, en Hold. General más Blue. Y se ve peor. A 30 frames es una... Encima, si es más grande, todavía canta más. Pues entonces se juntó todo, ¿no? Eso que no era un shooter en primera persona ni rápido. Y aún así, para mí, fue bastante puta mierda. Y eso que lo juega en una Series X, que... Que hace una diferencia importante. Aparte que me parece un juego sobrevalorado completamente. Hablo del 1, claro. Que no tiene soporte para PC. Lo pasé, pues eso. En 4K Series X. La Series X de mi hermano. En mi tele OLED. Y... Bastante chasco, la verdad. Casi todo paseitos de aquí para allá. El frame rate. Varias cosas que tenía el juego que no me convirtió en nada. No sé. La gente hablaba tan bien que me esperaba aquí la avenida de Cristo. Y luego fue... Algo que... Algo que... Ni full ni fa. O sea, a ver. Oje, a ver. Tenía muy buenos gráficos en su época. La actuación. El Deutsche Aktie, como suelen decir. Muy bueno. El guión muy bueno. Pero luego, como juego. Lo que es la jugabilidad del gameplay. Me pareció una castaña. O sea. Super básico. Mucho peor que otro juego que había sacado la propia Rockstar. O sea. No es que... Tengas que decir. No, pues te lo comparo con algo actual. No, no. O sea. En variedad de misiones. GTA. Varias GTA tenían mucho más. Vice City mismo tenía mucho más. GTA 3. Vale. Era más plano cuando salió. Porque fue prácticamente el pionero del género. Pero quitando eso. Yo creo que Rockstar no había sacado un juego tan plano en misiones. Nunca. No te digo. Mucho paseito de un caballo y tal. Y ya San Andrés ya tenía mucha, mucha, mucha más variedad. Y mecánicas y cosas guays. Luego las armas sí que se sentían mejor. Que los tres juegos que había sacado Rockstar hasta la fecha. Pero... Pero eso, ¿no? No... No sé. No entiendo por qué la gente valora tanto ese juego. Ya digo, que no es mucho menos malo. Pero... Si te gustan realmente las buenas mecánicas. O un juego... Que tenga un gameplay interesante. Yo creo que es un juego menos malito. No sé. Es más, de hecho... Es casi más una experiencia que... Que va, yo creo que a lo cinemático. A Rockstar siempre ha gustado también el cine. Todo se ha dicho. Y tiene muchas referencias a él. En todos los juegos que he tenido. Pero no sé. Pero no sé. Rockstar también ha innovado mucho. Y ha hecho elementos jugadores bastante buenos. Y yo me he esperado otra cosa. A ver si va a ser que... No, no creo que sea que no me guste la temática Western. Aún así, Falunel New Vegas me pasó un poco lo mismo. La gente me lo ponía... Super esto y lo mismo. Que así que... Y sin el caso. Igual el juego que más disfruté más fue Run cuando era un niño. Gan no sé de qué compañía era. THQ quizá, pero... THQ igual era la Publisher. La que me desarrolló... No estoy seguro, pero... Ese juego sí que me gustó mucho. Se me está haciendo eterno esto. Putos frames que ralentizan el tiempo. No, seguramente sea también por una limpieza. Joder, hijo puta. Me lo ha robado. Yo creo que le he dado bien a la tecla, pero... Esto ya no es un orfremes. Esto ya es mi... Mi niño. Callao es más fácil también, ¿eh? Me pongo a pensar aquí en... En... En este video. No es un orfremes... No... Me pongo a la meca de reguando. No lo has explicado. de hecho siguiendo el ritmo con el dedo a veces me cuesta menos a ver si peco eso es que quiero seguir hablando pero me jode el gameplay y no se si si seguir bueno tampoco hay que decir mucho más ah que me han matado puedo resucitar dos veces que dificultad es dos es en cabra ya no se si era la segunda o la tercera me quiero terminar esto al menos voy a seguir hablando si ya he jugado como el culo que más da en esto si ya se ha visto que soy banco y que no puedo seguir al ritmo hablar y apuntar a la vez que nos da pues a ver el New Vegas no se lo he hecho muchas veces a mi me gustó mucho más Fallout 3 que hostias que malo soy entre que fue la novedad cuando salió Fallout 3 al final eso importa pero yo creo que no fue la novedad yo creo que en realidad me gustó más el escenario la historia de New Vegas es como un poco abrupta no se es como lo que hace bien Bebesda yo creo es que sabe un poco conectar con el jugador con un poco con la introducción aunque aunque no sean la re hostia y después se parezcan sus juegos extremadamente en Fallos al menos tienes como cierta conexión el otro a mi me parece súper drusco como empieza el otro no se es como es que es eso la palabra yo creo que es no conectar y después los escenarios como más industrializados el toque que tenía Teresme es que me gustó más en general es verdad que Obsidian algunos diálogos son mucho mejores pero un juego es más que los diálogos y también hay que valorar el contexto en el que salió cuál salió primero etcétera y bueno también me gustaría que Obsidian sacase otro Fallo porque encima Bebesda le ha hecho muy mal con el con el 76 el 4 no no lo he jugado mucho bueno ni el 76 pero pero sí que hay 20.000 vídeos y lo poco que Pro juega de 76 me pareció voy a parar voy a parar porque estoy dando por hecho que debería sacar por DPS me he comido las olfias al vered ¿no? lo creo porque total digo si te voy a sacar de DPS y tengo las culturas pero voy a parar porque al final te confías ahora sí voy a hacer las culturas me voy mira estivo ya está a veces va a estar en eso grau que por momentos se me olvidaba que tenía doble salto y pues eso a mí al menos eso me ha gustado de hecho el primer Fallu también me lo pasé hace tan demasiados años ya que hablaban de que era como de los mejores RPGs que existía y ni fu ni fa o sea de hecho me gustó mucho más la pinta de otros RPGs clásicos como Baldur's Gate pero Baldur's Gate y los juegos que están tan basados en sistemas de dragones y mazmorras tienen un problema que y ya solo crearte el personaje te tiras dos ruedas macho empiezas a liar cosas que un poco a entender que es esto o lo otro y en principio es duro y encima lo abandoné al poco tiempo porque me puse a jugar a otras cosas y y es algo que no le debería haber hecho pero bueno tengo pendientes que hay todos los RPGs clásicos peceros y no peceros en realidad tengo muchos RPGs pendientes y no juegos muy largos así que con nada motivo para no jugar tanto últimamente a Overwatch y y Quake no he dicho tanto no nada por lo tanto son juegos que seguiré jugando pero mejor no viciarse a nada porque luego me pierdo muchas cosas que están pendientes tío se me está haciendo es que esto no es no es exactamente como como se le rompe la defensa pero que esto sea ya la zona del boss tío si es una zona abierta más o menos no es bueno no lo he comentado en un o dos pero esto no se gasta en otro modo si que se gastan las armas secundarias en los retos y tal pero tío si no ya es el puto boss coño los bosses todos o casi todos tienen también la misma música claro es el mismo como bien he dicho en el otro video vale igual me callo aquí un poco para concentrarme y ya está porque al boss quiero ganarle y esto esto pero algo lo que hay que hacer es reventar las peinas este juego quiero desinstalarlo porque como uso otra sensibilidad luego me pasa que voy al overwatch y al otro y no no pego ni a un puto barco entonces no no me hace gracia eso si muero no sé si hace reset el boss intentaré no tener que ayudarlo parece que algo me estaba recumbiendo lo que no sé si tengo que matar a todos para que haga respawn porque es que me vendría bien tener resetanzando para recuperarme yo creo que hay que matarlos igual lo han prevenido para dispaos como yo para que no se haga eso tiene pinta que la han hecho así toda la pinta exactamente hay que matar a todos este juego no sé si está para consolas el otro que le he hecho una 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 review el el supo entre hospitales aunque es un género que es más típico no hay más piña explosiva a ver esto en dificultad fácil yo me acercaba y le untaba bien con la espada pero en esta no sé si hacerlo así se me ha olvidado que tengo el ataque bueno esta mitad de vida también y podía haber cogido esto en vez de concentración bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué haces? ¿Espawn ahora allá arriba? Quería haber sacado la calavera para subir un poco y... ...el multiplicador. Pero bueno. Ah, por alguna razón que no se lo tengo. A ver, esto me ayuda un poco. No sé si podría hacerle daño. Pues creo que lo he tirado, creo que... Sí, creo que básicamente he tirado un ulti que no ha servido absolutamente de nada. Bueno. Que jugamos bien, no hay problema. O sea que... Que no se me puede pedir a mí un juego rítmico, pero... He intentado. No es el final boss del juego, así que igual... ¡Ay, Dios! Pues vamos ahora a la calavera. ¡Ah! Que le he matado. Pues que pringao, ¿no? Igual sí que puedo pasarme la tercera dificultad. Igual no la primera. Pero oye... Esto porque esto es la segunda, ¿no? Sí, esto es cabra, es cabra. Cordero juraría que iba a hacer. Pues no sé, igual... Igual mañana... O ahora pruebo esto en... Con más Prince, en... Bestia. A ver cómo es. Este es el de Tribune, ¿no? Este es el de Tribune, sí. Sí, es el de Tribune. Mola también la voz que tiene el tío, eh. Pues no sé, ahora... Pero en este si lo hago, no voy a hablar mucho porque... En Bestia nunca he jugado y creo que me van a... Abrir bien el culo, no sé. Ya se verá.